Este dolor no sanará, mi herida no olvidará El perdón en mi corazón, aún si sales por amante Creo, no hay vuelta atrás El sol se ocultará bajo la oscuridad Que perdió al cielo bajo el reino Si yo pudiera al fin volar a un mundo lleno de amor Sin dolor, tan lejos de este infierno El muérdago que nos separa, como el niño y el llanto os hablan Y la oscuridad de sus ramas nos hace esperar sin ver la verdad Como el fin lo que espera, el mismo encuentro que trae la falsedad Todo se quemará, todo se perderá, se cruzará en la iglesia El dolor no sanará, mi herida no olvidará El perdón en mi corazón, aún si sales por amante Que perdió al cielo bajo el reino La chave está en continuar y yo destinaría Y esperamos que juntos podamos hablar El final, el cielo será lo que vendrá Seré en esta época de rencor Cuando se juntarán, volverán, a unir y a que olvidarán Ahorita es por el milagro que se puede derivar Las aves resurgirán, volverán al fuego que nos separa Obviando un futuro dorado, obviándonos y un legado El rojo y azul volverán a volar a la par sin lucha y sin mar El rol latino se nos oculta, tocando una melodía de prueba Ahorita es por el milagro que se puede derivar Las aves resurgirán, volverán a volar a la par sin lucha y sin mar Las aves resurgirán, volverán a volar a la par sin lucha y sin mar Las aves resurgirán, volverán al fuego que nos separa Las aves resurgirán, volverán al fuego que nos separa Las aves resurgirán, volverán a volar a la par sin lucha y sin mar Lamentación, llanto y dolor El único que sintió La verdad Realidad 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 No, 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 no. Olvidamos tu glamour hasta el final. Gracias por ver el video.